hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un striker sr 955 hp este radio lo preparamos para nuestro compa 1028 el bebé como pueden ver en la parte inferior del radio instalamos una caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo y una barra de led audio rítmica esto en color azul de igual manera podemos encontrar aquí el 1028 el bebé en el display original del radio también en este striker sr 955 tenemos totalmente reprogramados los 8 roger bip que trae originales este radio ahora tenemos 8 roger bip al estilo de la bc 200 esto en la configuración original del radio bien vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este striker 955 y este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 el llamador de entrada número 4 el llamador de entrada número 5 y este es el último llamador de entrada número 5 y este es el último llamador de entrada de la caja de nuestro compa el bebé también tenemos el modo ruleta el cual cuando encendemos solamente presionando el micrófono cambiamos el llamador bien ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este striker esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 esta es la música de fondo número 4 aquí están las cuatro músicas de fondo de igual manera tenemos el modo ruleta cada vez que presionamos el micrófono cambia una música de fondo tenemos dos efectos en la barra de led vamos a encender uno de los llamadores de entrada el modo ruleta lo vamos a encender para el otro efecto de la barra ahí tenemos el modo punto y lo podemos cambiar por el modo barra y este es el radio de nuestro compa 10 28 el bebé si es que te gustó este vídeo y este radio y quieres un radio como este puedes ponerte en contacto con nosotros al 619 454 29 02 recuerda que también tenemos envíos a toda la república de la mexicana yo soy el junior de mister xv shop y nos vemos la próxima y 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